¿Qué es la posibilidad de que este es el último año? Porque tenía miedo de no poder cumplir con esta institución, sé que es una institución seria, una institución que trabaja bien. Es un desafío importante estar frente a una institución que está dentro de los 16 mejores del interior, que va a jugar cosas importantes. Y bueno, estamos acá trabajando a gusto, con ganas, pero bueno, la venimos llevando. Luis, es una copa distinta esta, están los 16 mejores del año pasado, no hay mucho margen de error de entrada ya, porque todos los rivales son duros. Fíjense, todos los rivales son duros, los de la A. Nosotros arrancamos una semana después de lo previsto, debido a distintas razones de tiempo por la cancha. Hemos tenido dificultades, si bien acá en San Rafael tenés todo, tenés cancha auxiliar, tenés gimnasio, tenés sala de musculación. En ese sentido tenemos todo, pero al no tener la cancha oficial se nos ha dificultado un poco para hacer partido, para entrenar entre nosotros mismos, a veces para parar el equipo, para hacer jugo. En ese sentido estamos un poco en debe de eso, hemos tenido algunos amistosos cortos, cortos quiero decir que nos hemos hecho 90 minutos. Recién hoy vamos a hacer 90 minutos con Nacional de Florida y el sábado vamos a jugar la revancha ya. Creo que nos va a costar un poco la primera fase. Nacional de Nueva Albecia no es el Nacional de otros años, desde que ha sido campeón de interior, pero es un equipo copero, un equipo que tiene jugadores de experiencia, jugadores jóvenes y siempre es difícil en Nacional. Y bueno, Juventud está muy bien, es un equipo que está muy bien trabajado, que tiene mucha dinámica. Y en general, que es el menos que conocemos, sabemos de que es un equipo difícil y fundamentalmente en Colonia ya se hace fuerte. Pero bueno, nosotros tenemos un equipo de experiencia, un equipo de hombre, un equipo con jugadores de trayectoria que tenemos que acoplar a lo que nosotros pretendemos. Y bueno, esperemos de que ahora el primer objetivo es Nacional, tratar de sacar esos tres puntos de local, donde vamos a estar estrenando nuestra cancha. Y bueno, después de ahí, si Dios quiere, podemos sacar los tres puntos, encaminarnos para lograr la clasificación, sea primero o segundo. ¿Qué se precisa para ser protagonista de la Copa y poder ganarla? Es muy difícil la Copa. La Copa es difícil, es rara. Por ahí, dejas afuera, como se dice vulgarmente, después en el mata-mata, después de pasar la serie. Yo por lo general siempre he pasado la serie. Lo que no he podido es llegar a la final, no he podido llegar. Y muchas veces te preguntás, pasás con un rival, yo qué sé, un rival determinado, de repente dejás eliminado a Porongo, por decir un ejemplo. Y a mí me tocó en Nacional, nosotros clasificamos una fecha antes, con San Lorenzo también, clasificamos una fecha antes, pasamos bien, dejamos eliminado a dos buenos equipos y perdimos con Atenas de Tala. Tenés que tener equipo de experiencia. Pero como te vuelvo a repetir, y no quiero ser reiterativo, el primer objetivo ahora, el primer objetivo corto que estamos trabajando esta semana, que vamos a trabajar esta semana, es Nacional. Y tratar de clasificar dentro de los dos primeros, para que nos dé la tranquilidad, después de estar clasificados, de decir, como se dice vulgarmente, sacarnos esa mochila de arriba. Creo que el equipo, después de lograr la clasificación, bueno, ahí veremos hasta dónde podemos llegar. Tenemos que trabajar en la parte física, en lo técnico, en lo táctico, pero sabemos de que tampoco vamos a llegar a ser un equipo muy dinámico, por las características de jugadores que tenemos, por la edad de los jugadores que tenemos, que ya andan de los 25 hacia arriba. Y bueno, después sí, la semana que viene, arrancando el lunes, ya en la parte técnico-táctico, preparando el partido con Nacional. Gracias. 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 Gracias.